Candy Candy, el plan perfecto, capítulo 3 Candice, al ver el auto parado frente a la empresa donde trabaja ella, pensó Oh, qué pena ya el joven James Carton me está esperando Y yo con mi lentitud de siempre, ay, esta gordura que no me deja caminar rápido Ella, bajando lentamente las escaleras de la empresa Mientras Terry seguía ajustando el asiento del piloto No se percataba que alguien se acercaba a él En eso escuchaba una voz cantarina hablarle, pero no con su nombre, sino con otro nombre Oh, discúlpame James Carton Pero temo que esta ballena apenas puede caminar De verdad que soy una tortuga lenta Una tortuga vieja Mmm, lo aceptó Ella se hacía chistes sobre su peso por su baja autoestima Que se tenía Él voltea y abre los ojos al verla Y un poco la boca estaba sorprendido que la mujer de hace seis meses atrás Que tropezó con él estaba parada justo ahora en la ventanilla de su auto Él no decía nada Solo escuchaba Se le hizo una persona auténtica y muy simpática Y ya en ese momento Abre la puerta Del copiloto con mucha confianza y sin pedir permiso Sube al auto de él Él solo ve y la admira Admira su valentía y el carisma Ella después dice Oh, perdón, pero Patricia O'Brien Me comentó que usted se había ofrecido llevarme a la imprenta Y de verdad Urge llevar esos papeles que mi jefa En redacción, la señorita Lisa Ligon Me pidió con urgencia Él pone los ojos en blanco al escuchar decir eso último Tú eres de casualidad la señorita Candy Sandry La ayudante en redacción en la revista Glamours Sí, esa misma ¿A poco no sabías? Ah, pero ya lo recordé Eres el nuevo de mantenimiento Perdón Me perdí por un momento Pero Si es su nombre James Carton, ¿verdad? Él le había los ojos verdes como esmeraldas Inhala Y exhala Y contesta Sí, así es Bueno Cambiemos de tema Dime, ¿por dónde me tengo que ir? ¿Candy Sandry? Él le guiña un ojo al momento de encender el auto Ja, ok Es por donde está Central Park Ahí Llevaré a la señorita sonrisas Ella en ese instante Se le queda viendo y dice Oh Qué pena Ya te recuerdo Es que aquel chico Hace aproximadamente seis meses atrás Choqué contra usted Afuera de la empresa Qué pena de verdad ¿Por qué pena? Para nada Ese día me divertí mucho Como hace mucho no lo hacía Porque una ballena como yo te aplastó Oh Qué vergüenza Ese día Mi calabaza se descompuso Y desde ese día no tengo auto ¿Calabaza? Ella se confunde No entendía nada Sí, es que es un bocho viejo de 1965 Es herencia de mi padre Es herencia de mi padre O debe ser muy valioso para usted Sí lo es Mis padres fallecieron hace muchos años Y por cierto Te pediré Algo No soy vieja Casi te puedo asegurar Que somos de la misma edad Te pido que por favor Me hables de tú No de usted Me hace sentir vieja Más de lo que soy ¿Puedes? Ella saca la carcajada Y él sonríe de lado Y contesta Está bien Candy, pero Tú también debes hablarme de tú Ambos sonríen Él decidió callar No decir su verdadera identidad Por alguna rara razón Se sentía a gusto en su compañía Como si se conocieran de toda una vida Con ella No se ponía esa coraza de serio Y duro y arrogante Por cierto Siento mucho lo de tus padres Lo lamento Yo amo a mis padres Y no sé qué sentiría Si no los tuviese a mi lado Gracias a Dios están sanos Pero siento mucho No sabía Y creo que cometí una indiscreción No pasa nada Fue hace muchos años Y los extraño a ambos Pero lo recuerdo tanto Con mucho amor No te preocupes Tú no lo sabías James Pero en sus ojos verdes Como las esmeraldas Resaltaban un poco de agua Que se asomaba al recordar A sus queridos padres Al dejarla en la empresa De la imprenta Ella baja Y le agradece Con una sonrisa Que ilumina el lugar Ella se da vuelta Para dar tres pasos Hacia la entrada Y le grita ¿Cuál es tu número de celular? Pero ella no alcanzó a escuchar Ya estaba dentro de la empresa Él se marcha Todo desilusionado Más tarde Candice Se encuentra en la oficina Y su jefa Que es Ni nada más Que la odiosa De Elisa Ligan Dice Candice ¿Qué esperas? Por Dios Aparte de gorda Eres lenta De aprendizaje Inútil Ella solo aprieta Una hoja Que tenía en sus manos Soportaba Toda la grosería De Elisa Ligan Por conservar Su empleo En eso Ella se levanta Hacia la sala De junta Al querer entrar Tropieza con Neil Ligan Que también Entraba al mismo tiempo Que ella Oh Tenía que ser La vallenota De Candy Hazte para allá No estorbes Que entrara primero El hermano Y la dueña De la empresa Y la empuja Grosseramente Ella cae al suelo Cayendo encima De ella Todas las carpetas Que llevaba Con ella En ese momento Solo se escucha De voz De ella Algunos gemidos De quejas Ouch Solo pone sus ojos En blanco Se pone colorada Como Tomate Como Jitomate Aquí llamamos Tomate Y después Arruga El entrecejo Al mismo tiempo Se lleva Las manos Al pecho En cruz Y fronza Sus labios Estaba molesta Pero Decidió callar En eso Se acerca Patricia Y le ofrece Una mano Amiga Ella levanta La vista Y después Ladea su cabeza Y después Saca la lengua Ay Candy ¿Cuándo aprenderás A no quedarte callada? Ah Patty Es el hermano De Elisa Mi jefa Y dueña Y dueña de aquí Creo que te pido mucho Ya eres la sombra De Wendy West Tú la redactas Toda su columna No es justo Pero el valiente Vive hasta que El cobarde quiere Y no solo lo digo Por ti Sino por Annie Y por mí Basta de callar Y bajar la mira Ante todos Pero bueno Es fácil hablar Y practicarlo Es otra cosa Amiga Anda Vamos Nos esperan Los hermanitos Gruñones Ambas Caminan A la sala De junta Al entrar Estaban ya Los otros Compañeros De ambas Patty Era de la empresa De buffet De abogados De la revista Glamour ¿Cómo ves Patricia? ¿Tú crees necesario Demandar? No lo creo Primero debemos hablar Con ese cliente Y amablemente pedir Que cumpla su contrato En lo que explicaba Patty A Elisa Candy Se comía una dona De polvo blanco Que en ese momento Toda su boca Estaba en blanco Y su suéter Color negro También Y Elisa No pudo evitar Verla Y burlarse De ella Mira esa marrana Tan sucia Por Dios Mírate nomás ¿Cómo estás? Qué mal presentación Nos está dando Pareces un payasito Nada más te falta La nariz Y tu ropa Eres tan cochina Como un cerdo Para comer Anda La junta se ha terminado Sal de mi vista Y quiero que te encargues De localizar a tu amiga O conocida Lo que sea Wendy West Quiero que la encuentres Necesito que firme El contrato De la empresa editora G.I.G Ya para de comer Santo cielo Colmo de veras contigo Como tragas Sal ya de mi vista Patty escucha todo Más bien Todos ahí Ja 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 Neil saca la cara Cajadaba Burlándose de Candy Pero Patty Solo cierra los ojos Tratando de controlarse Candy es al llegar A su departamento Lo primero que hace Es ir hacia el refrigerador Saca una rebanada De pastel de Chocolate Se quita los tacones Y se sienta Frente a la computadora Al aprender La computadora Lo primero que le aparece En la pantalla Da imagen de ella Y a un lado La modelo que utilizó Para hacer el cambio De rostro O sea Photoshop O retoque digital Solo se ríe Y comenta Guardando el archivo Ja 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 Ya quisiera tener Ese cuerpo Espampanante Después se lleva Un bocado de pastel Chocolate A su boca En eso suena El teléfono De casa Ella solo mueve La silla Que era de ruedas Y la rueda Hasta llegar A la mesa Donde se encuentra El teléfono Después toma La bocina Y dice Bueno Aquí Candy ¿Y allá quién? Candy ¿Qué haces todavía Aquí en tu departamento? Nosotras Llevamos rumbo Al restaurante Joani Es verdad Se me había olvidado Por completo Con tanta presión En el trabajo Pero no se preocupen Trataré de llegar rápido Pero no se desesperen Sé cómo son De impacientes Candy se levanta Y rápidamente Se arregla Para salir de nuevo A la calle En otra parte De New York En la empresa G.I.G. Hijo ¿Cómo te fue? Terry Entrando a la oficina De su padre Era el señor Richard Granchester Bien papá Pero ahora solo falta Encontrar a la famosa Columnista Wendy West Es muy misteriosa Jo Pensé que ya había Firmado el contrato No Lamentablemente Ya vive en París Temo que tendremos Que esperar su respuesta Padre En lo que platicaban Del asunto Llegaba a la empresa Del padre De Susana Marlowe Entró molesto El señor Marcos Marlowe Y ni saludó Solo va directo A la oficina Del señor Richard Granchester Señor Marlowe Deténgase Debo denunciarlo Lo trata De detener La secretaria De la joven Dorothy En eso Terry Y su padre El señor Richard Granchester Escuchan los gritos De Marcos Marlowe Se levantan ambos De su silla Caminan juntos Hacia la puerta Pero sin embargo Terry llega antes Y al abrir la puerta Lo primero que hizo Fue preguntar A la secretaria La señorita Dorothy ¿Por qué tanto grito Dorothy? Terry solo asoma Su rostro Solo pregunta ¿Qué sucede? En eso el señor Marcos Marlowe Al verlo Que en verdad Él pensaba Que Terry Seguía en Londres Él en realidad Solo iba a reclamarle A su amigo Y socio El señor Richard Granchester Pero al verlo La primera reacción Que tiene Es irse encima De Terry A golpes Y a la vez Comienza a reclamar A Terry Lopatán Que fue con su hija Desgraciado ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Ay, ay! ¡No por hasta Loreno! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja! Pero al verlo La primera reacción Fue agarrarlo a golpes Y lo apartan Lopatán Que fue con su hija Ni más ni menos Que la señorita Susana Marlowe No soportaba ver a su hija Llorar y sufrir por Terry Ya había pasado seis meses Pero ella seguía deprimida Y obsesionada por él Entonces Al ver al padre De Terry Al señor Richard Granchester Que su socio El señor Marcos Marlowe Estaba golpeando A su hijo Grita Mientras Terry Forcejea con el padre De Susana Para no ser golpeado Y tampoco El lastimar al señor A él siempre Le enseñaron A ser respetuoso Con los mayores ¡Suelta a mi hijo Con un demonio, Marcos! Tanto Terry Como Marcos Se tenían agarrado Del cuello Y las camisas Volteaban Asustados Al escuchar Gritar a Richard Terry pensó ¡Wow! Mi padre Si está molesto ¡Suéltalo ya! ¿Estás loco? Pero tu hijo Solo jugó Con mi princesa Y exijo Que cumpla su palabra Regrese con ella Y se case Terry Solo murmura No No y no No haré esa tontería ¿Cómo dices, mocoso? Marcos lo escucha Y le reclama rápidamente Mira, Marcos Hay que ser honestos Mi hijo no la ama Como puedes obligarlo A hacer esa locura ¡Ajá! Eso lo dices Porque lo defiendes Claro, es tu hijo Pero si tuvieras una hija ¿Me entenderías? No Sería igual, estoy seguro Porque no obligaría A mi hijo a casarse Sin amor Ser realista ¿Quieres cumplir El nuevo capricho De tu hija Susana? Desde que nació Te hace ella como quiere Bueno a ti Y a tu mujer Es una niña caprichosa Egoísta Envidiosa Y mimada No me veas así, Marcos Acepta que así es ¿A poco no? Richard Granchester Le explica De lo más tranquilo Su manera de pensar Respecto a ese tema No te permitiré Que ofendas a mi hija Si Richard Ofender yo ¿Cuándo lo hice? Ahorita es lo que estoy Diciéndote a ti Las cosas Que tú en el fondo Sabes que es verdad Por Dios, Marcos Razona Ni a ti Y ni a ese patán Permitiré que se expresen Ni hablen así De mi princesa Susana Esto me las cobraré Donde más te duela Demandaré a tu otro hijo Albert Me quedaré con su empresa Recuerda que soy socio Nos veremos pronto En el juicio A ver qué opinas Ahí Se hincarán ambos Ante mi hija Y me pedirán ambos Disculpas De sus ofensas El que río de último Ríe mejor Y yo ganaré Querido socio Con permiso Marcos Marlowe Empuja a Terry Y sale furioso De la empresa Al señor Grantchester Solo Terry Voltea a ver A su padre Preocupado En otra parte De la ciudad De New York Se encuentra Cadí bajando De un Uber Y levanta la mano Y grita Patty Annie Esperen Y ya se estaban En la entrada Al restaurante Preferido De las tres El manantial Está en el metro Centro de la ciudad Hola Candy De veras contigo Yo pensé Que en vez de almorzar Cenaremos Ay Annie No seas exagerada Comenta Patty Sacando una ligera carcajada Candy en ese instante Se pone toda colorada Como Y tomate Lo que aquí llamamos Tomate Al caminar Las tres En la entrada De la recepción Los atiende Al señor Charlie Buenas tardes Señoritas ¿Tienen alguna recepción? Sí joven Este es mi nombre Patricia O'Brien El gerente Verifica la lista Y observa Que si está correcto Los guía a la mesa Pero sin embargo No las lleva a la mesa Que reservó Patty En eso comenta Annie Patty ¿No pediste la mesa Que está cerca de la ventana? ¿Sabes que yo siento pánico De estar en un lugar cerrado? Sí la pedí Estoy segura Que la reservé Deja pregunto Disculpe señor Pero cuando hable Cuando yo hablé Reserve la mesa Que está allá Cerca de la ventana ¿No la puede dar Por favor? Ella la señala Con el dedo Y dice ¿Cuál mesa querían? Lo lamento Esa mesa ya está reservada ¿Pero cómo? Yo soy segura Que la reservé Y no lo estaba Cuando hablé ¿Puedo hablar Con el gerente Philip? Está hablando Con el nuevo gerente Señorita Soy Charlie Y lamento decirle Que esa mesa Ya está reservada Al señor Da un paso Tomando dos copas De la mano Cuando dice Otra vez Patty molesta ¿Pero acaso Nos está discriminando? ¿Haciendo menos Por ser gordas? ¿Es acaso eso? Con su mirada Me dice todo ¿Es como todos Que piensan Que una gorda Como nosotros No merece ser vista? ¿Mejor estar En el rincón Como nos tiene ahora? Patty estaba muy molesta Sacaba chispa De sus ojos Piensa lo que quiera No Se lo daré ¿Y si gusta Usted y sus amigas? Están invitadas A irse Del restaurante Y buscar Uno adecuado Para ballenas Con permiso ¡Ballenas! Comentó Candy En eso Lo empuja Un mesero Por la espalda Y casi Le cae en la cabeza Una sopa caliente ¿Qué se cree? En ese gerente Es un grosero Comenta Annie Vámonos No soporto tanto Desaires Y groserías Comenta Patty Y las tres Se levantan molestas Y se marchan A la otra esquina Donde está Un restaurante De hamburguesas Y ellas caminan Hacia la otra esquina En eso Annie Saca la revista Glamours Y abre la sección Donde tiene la columna Wendy West Los consejos De una princesa Chicas Me da mucha decepción Por eso que me acabo De pasar Me siento muy triste Y me dijo ballena Y ni siquiera comí O sea Ballenas Porque soy llena Pero no Ay Candy Tú sí sales Miren Chicas Hay que hacer Lo que aconseja Wendy West ¿Qué aconseja? Pregunta Patty Y cuando escuchar Ese nombre Comienza a toser De nervios Patty le da Tres palmaditas En la espalda Les voy a leer Una pregunta De una chica Que le pide consejos ¿Qué debo hacer Wendy West? Respecto a que estoy Con alguien Por no estar sola Ella aconseja Mira amiga No es estar con alguien Por no querer estar sola Para amar a alguien Primero te debes Amar a ti Antes que a los demás Y conocerte bien Aprender a estar solo Contigo mismo Si no lo amas No lo hagas sufrir Sufrir al mismo tiempo Tú Sé libre Sal sola Viaja para conocer Por primera vez Verás que Sin que lo busques Llegará la persona indicada Saludos Wow Eso es verdad Candy no decía nada Solo Ay Pasa la salida Y suspíra Al llegar las tres chicas Al restaurante de hamburguesas Bien Llenas de grasita Deliciosas hamburguesas Cada quien pide las hamburguesas Triple de carne Cuatro y carne Quinta y carne Doble ración de papas fritas Un vaso mega grande de soda Para ricas Ricas gaminolas Para Postre Y Chispa de chocolate En lo que comía las tres Annie seguía leyendo la columna de Wendy West En eso se le ocurre una gran idea A Annie ¿Por qué no hacemos los consejos de Wendy West? ¿Qué consejos? Pregunta Candy Dándole después una mordida a su hamburguesa De Querernos un poco más a nosotras Valorarnos Amarnos como somos Pero a la vez tratando de ser lo mejor No por vanidad Sino por salud Mírate tú Patty Por ejemplo Hace rato te irritó la actitud de ese gerente Su trato fue bastante humillante Porque Porque permitirlo Basta de esas humillaciones Desde la universidad Siempre nos trataron así Con groserías y humillaciones Solo por ser gordas Pero somos de carne y hueso Y también sufrimos Y nos duele el corazón Y el rechazo De las otras personas Lo podemos cambiar Y demostrar a nosotras mismas Que podemos ¿Qué dicen? Tanto Candy Como Patty Se voltearon a ver Nomás Y no opinar Y tú Candy Tienes que estar atrás De un escritorio Escondiéndote Ser la sombra De Wendy West De Elisa Lígano De su patán hermano Lynn Lígal Basta con eso ¿Recuerdas? ¿Cómo sufriste Por la jugarreta Que te hizo aquel chico? ¿Cómo se llama? No recuerdo su nombre Pero Era aquel güero De ojos azules Muy guapo Pero Un vil patán Es hora de demostrarte Que puedes Y yo de mostrarte A mi esposo Archie Que todavía soy Mujer bonita Desde que engordé Más No me voltea a ver No me toca No me saca A ningún lugar Y a mis hijos Les da vergüenza Que vaya a los eventos De la escuela O simplemente No pudo volver A ponerme un traje De baño Porque se me ve Toda la cochina Y sucia celulitis Y la grasa Y parezco una Cerda cochina Porquería Y se me ven las patas Como si fueran Gelatina Gelatina Y también Unas amenas Deseo tanto Poderme bañar Ponerme un traje De baño ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos Por nosotras? Sí Yo acepto Pero prometan Que en cuatro meses Iremos al mismo restaurante Y humillaremos Al gerente Que nos humilló Hoy Ellas solo sonríen ¿Y tú Candy? ¿Qué dices? Le preguntas Ambas amigas Candy Le daba una mordida Otra vez A la hamburguesa La hace a un lado Y contesta Está bien Todo sea por Mejorar y valorarme Pero otra cosa ¿Cómo le pondremos A este trato? El pacto Ceniciental ¿Cómo? El pacto cenicienta Dime Pacto cenicienta Dice Annie Así le pondría Wendy West Ellas juntas Juntan las manos Al frente Cerrando el pacto Como si fueran Los Power Rangers Y Annie saca Una libreta Y apunta Lo que Irán haciendo Bueno El pacto se trata De Que reclamaremos El poder Que está en mi interior Para lograr la meta No nos echaremos A un lado Como cobardes Y tampoco No lo dejaremos Pasar Buscaremos elementos Que nos recuerden Siempre de quienes somos En realidad Para no cambiar Nuestra esencia Y humildad Si llegamos a lograrlo Para que podamos Apoyarnos Entre nosotras Así como Nosotras tres Nos apoyaremos Siempre Sé que otras veces Hemos intentado Bajar de peso Sin éxito Pero esta vez Durante 30 minutos Estaremos Para lo que se necesitan Unas a las otras En cualquier debilidad Que suframos Y ahí está Wendy West Que responderá Nuestras preguntas Que le hagamos Sin prejuicios Y con sinceridad Y ella estará ahí Para nosotras tres Seremos completamente Honestas Acreditaremos Y celebraremos Cada logro Con pequeños placeres Sin licor Claro Y nos reuniremos Una vez por semana Para escucharnos Hablar de nuestro trayecto Hacia nuestro yo interior Y aparte Ir al gimnasio Y caminar diario Miren Este comentario De Wendy West De verdad Creo que los sentimientos De las mujeres Con sobrepeso A algunas No les importa Otras lo aceptan Por una causa Y algunas más Lo odian Las mujeres gordas Son en realidad Muy especiales Las mujeres gordas Van a ser Menospreciadas siempre ¿Por qué? Porque los seres humanos Somos tan feos Que nos despreciamos Tanto Lo que es diferente De nosotros Como lo que es Igual a nosotros Al terminar De decir eso Annie Una voz femenina Dice Oh Las gordas Del colegio Mira amor Las ballenas Están aquí Tanto Candy Tiene cien vistas Dios mío Que estaré siendo mal Yo Dios mío ¿Será que le falta Más pasión? ¿Será que Tendré que dejar De decir Gomi No las En ese caso Prefiero estar Solo Como un loco Aquí Escondido Detrás del escritorio Con un micrófono Y hablándole Solo a una pantalla Descúbralo En el siguiente Episodio De Candy Candy El plan Perfecto Y pongámosle Los créditos Porque Al cesar Lo que es del cesar Escrito por Ellie Grantchester Esperen Miro si es Ellie Grantchester Que pronto me equivoqué Yo creo que si es Ellie Grantchester Espero no haberme equivocado Ya miro A ver ¿Qué es? Miro la imagen nuevamente La miniatura Dice Escrito por Esperen que no me aparece Vuelvo a abrirla Ah Escrito por Ellie Grantchester Ellie Grantchester ¿Cómo la ven? Y bueno ¿Por qué me emociona mucho Esta historia? Porque yo si Quería Si quería Escribir una historia Que fuera Como esta Yo si quería Ser una Candy gorda Para salir del Estereotipo ¿Cómo lo iba a hacer? Pues haciéndola Gordita Diferente Que fuera una chica Luchona Chapalante Berraca Que no se dejaba A Chico Palar Por nada Bueno Yo quería hacer una historia Similar No sé si Ellie Me escuchó Y me plagió La idea Pero no importa Ya al César Lo que es de César La historia la escribió Ella Yo ya perdí Entonces Muy interesante Me gusta Porque pues Pues sí Está similar A lo que yo quería Realizar Más o menos así Una chica sufrida Saben que yo soy Un poco más grotesco Al hacer historias Una chica sufría Un poquito más Por el sobrepeso Pero bueno ¿En qué terminara? No sé No le voy a dar ideas A ella Porque Para algunos Sería bonito Que el final Fuera que Él amara tal cual A la gorda Y se quedaran gordas Y fueran así felices Pero qué bonito Superarse tan bien Hace poquito Empecé a ir con una amiga Al gimnasio Al gimnasio no A caminar Nos vivíamos Todas las mañanas Y la china Pues es acuerpadita Y yo Contratando con ella Y demás Pero me demostró Que no había Cooperación En algún momento Le dije ¿Usted no quería Que yo viniera Hasta acá Para que hiciéramos Deporte Y nos apoyáramos Y nos empujáramos Y nos dijeran Hágale duro Y yo así viceversa Con el nombre de ella Apoyándonos Diciendo Dele duro Ella me dijo No Yo solamente Quería su compañía Mi compañía Pues que se consiga Un damo de compañía Porque yo No lo soy Preferí más bien No seguir haciendo ejercicio Con ella Si tuviera Cuca Viviendo cerca A mi casa Iríamos a trotar Todos los días Como lo ven Pero Lo más bonito Es tener a alguien Que le diga a uno Hágale Hágale Cuando uno De pronto No tiene ese Empuje mental Todo es la mente Disciplina Verraquera Vamos a ver Qué pasa Con estas increíbles Muchachas Gorditas Y talentosas En Candy Candy Un plan perfecto Ellos